Para nosotros es una tremenda preocupación atendiendo que se han dado sucesivos hechos específicamente fines de semana en donde las personas son víctimas de hurto agravado en este caso específicamente de las pertenencias que están quedando dentro del habitáculo del vehículo. Esto es una modalidad donde los supuestos autores tienen un aparato inhibidor de la alarma específicamente y es ahí donde a veces prácticamente simula, por decirlo entre comillas, sus hechos. En ese sentido estamos trabajando con la gente de investigaciones. Se están plenamente identificados ya en poder, inclusive el Ministerio Público, todos los antecedentes, los indicios y los elementos del seguimiento que se ha hecho a todas estas denuncias que se realizó específicamente en la Comisaría Tercera y otros sectores aledaños al microcentro. Y como usted lo dijo, es una preocupación atendiendo de que en la zona de Villarrica no se ha dado este tipo de hechos, pero lamentablemente van aproximadamente dos a tres semanas que estamos teniendo este tipo de flagelos. Presumimos que inclusive estaría teniendo algún maqueano, por decirlo entre comillas, donde prácticamente manejan los sectores más vulnerables, donde la gente concurre mayormente, sectores de concurrencia, donde la gente estacionan su vehículo y dejan su pertenencia adentro. Es característico y es particular en Villarrica, en nuestra ciudad, atendiendo que nunca se ha dado este tipo de hechos. Pero lastimosos y lamentablemente están prácticamente acosando estas dos semanas que pasaron prácticamente. ¿Se podría precisar la cantidad de personas, de tortoleros, comisarios, cuántos más o menos son y de dónde provienen, de qué ciudades son oriundos? Bueno, de acuerdo a las características y las denuncias, obviamente que el seguimiento que se está dando, obviamente que sin profundizar, presumimos que son gente de Asunción, más todavía por la característica de vehículo y por los antecedentes que se han dado. Son gente reincidente y prácticamente que se dedica a este tipo de hechos atendiendo. Imagínate, en prácticamente dos semanas, la semana pasada llevaron una buena cantidad de dinero y este estado que pasó también, se reiteró eso, con otra denuncia, con otra buena cantidad, inclusive gente muy conocida en el ámbito social, fueron víctimas. Nosotros lamentamos esta situación porque, vuelvo a reiterar, Villareca siempre se ha caracterizado por esa tranquilidad y bueno, estos últimos tiempos se están dando estas situaciones. Nosotros presumimos también que podría tratarse de gente que están siendo traídos por algún baqueano de la zona. Eso es muy característico porque bien se sabe que en Villarrique suele haber muchos controles y prácticamente los delincuentes no se aventuran, pero en estos últimos tiempos estamos siendo acosados, vuelvo a reiterar. Incluso comisarios se están trasladando también en zonas barriales con respecto a esta situación en particular. ¿Ya hay un operativo en particular o especial que van a realizar como para hacer frente a este flagelo? Bueno, nosotros justamente desde este sábado desplegamos una cantidad importante de motociclistas. Bien sabemos que tenemos el equipo lince, pero como justamente este tipo de hechos se ha prácticamente también abarcado los sectores del barrio, los lugares más populosos, estamos desplegando motociclistas de manera a contrarrestar un poco esa situación. Esa situación por un lado y por otro lado también implementando controles y barreras específicamente en los accesos principales, en las vías principales del acceso al departamento, entiéndase en la entrada de la ciudad, tanto como en la zona de Iturbe, porque bien se sabe que estos pasinerosos al cometer sus hechos también toman caminos alternativos. Y bien sabemos que los caminos alternativos prácticamente que son tomados como vía de escape rápido prácticamente lo lleva a otros departamentos donde tiene salida muy rápida ahora justamente por nuestros asfaltos que tienen interconexión con varios departamentos de la zona hoy. Gracias. 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 Gracias.